Ayos caño lindo, ya me voy despidiendo Ayos panorama delicioso de los llanos Ayos caño lindo, ya me voy despidiendo Ayos panorama delicioso de los llanos Se va de Anosala por motivos de invierno Ahora volveré en el próximo verano Se va de Anosala por motivos de invierno Ahora volveré en el próximo verano Ya no se ven los pastos por el agua Está inundada toda la región Ya no acompaño más con mi guitarra En las aves silvestres del playón Julio Sierra dijo yo me llevo mi ganado Como cajonero yo me llevo a Anosala Julio Sierra dijo yo me llevo mi ganado Como cajonero yo me llevo a Anosala Pidiéndole a Dios que no se presente el diablo Como un tipo de viejo hablándole de parranda Como un tipo de viejo hablándole de parranda Me voy muy triste y lleno de guayabos Para salirme no encuentro el camino Con la esperanza que llegue el verano Para volver de nuevo a Cañolín Hay un cañolito con tus aguas encantadas Tu linda ribera y tu bella vegetación Hay un cañolito con tus aguas encantadas Tu linda ribera y tu bella vegetación Se queda la sierra y eso si me parte el alma Por eso me voy sufriendo del corazón Se queda la sierra y eso si me parte el alma Por eso me voy sufriendo del corazón Ya no se ven los pastos por el agua Que está inundada toda la región Ya no acompaño más con mi guitarra A las aves silvestres del playón ¡Suscríbete al canal!